Karatecas del Club Regatas Corrientes viajaron y trajeron premios. Bueno, ¿cómo fue lo de Posadas? Bueno, fue más que satisfactorio realmente, muy buenos resultados de toda la delegación que pudo participar de este torneo. Muy contentos por los resultados obtenidos desde el más pequeño hasta los más grandes, como es en nuestro caso nuevamente. Y muy feliz por cómo está creciendo el Karate. Respecto del año pasado, mucho mejor. Sí, sí, la verdad que mucho mejor, un grupo más grande de competidores, el doble de resultados casi, el doble de nivel de los chicos siguen creciendo, lo siguen demostrando día a día en cada práctica. Bueno, creo que el torneo es un escenario más en donde le demuestran al resto del mundo lo que están aprendiendo y cómo van avanzando. ¿Cómo fue lo tuyo, Nicolás Barres Baranda? Bien, bueno, nosotros primero por nivel equipo, logramos el primer puesto, lo que era en Cumite por equipo, y luego a nivel individual, bueno, la final me tocó con Salazar Agustín, lo que era en Cumite, así que quedaba para cualquiera de los dos. Y luego en Catá también estuvo, vimos por mi lado primero, luego él salió tercero, los otros chicos también que nos acompañan en la misma categoría, quedaron cuarto y quinto, así que estamos muy contentos, muchos logros buenos para lo que viene, más que nada por los chicos, que los chicos se divirtieron y la pasaron bien. La Copa queda en corriente. La Copa este año queda en corriente, hasta el año que viene, vamos a tratar de que el año que viene podamos traer la cuarta, porque siempre nos está faltando una, en este caso nos falta lo que sería en Catá equipo, que quedamos segundo, nos ganaron ahí por un punto, pero estamos muy contentos, muy orgullosos. ¿Qué queda de acá a fin de año? Bueno, ahora lo que tenemos, el evento importante de este año es el Panamericano en Panamá, que de acá de corriente somos ocho los competidores, que vamos a representar al país, eso estamos viajando ahora en agosto, no queda nada, el 16, al 22 estamos allá, luego lo que sería en noviembre ya torneo nacional de acá de la ISKF Argentina y con eso finalizaríamos lo que es la competencia, luego ya que haría el examen anual de fin de año, que es en diciembre.